Después de 10 horas de dormir, ¿no? ¿Usted no se quiere levantar? Me anda con ganas de levantarse, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sueño? Déjense de joder, papá. 10 horas que no come. 10 horas que no come, no le interesa mucho. Él no se quiere levantar. ¿Sí? ¿Se duerme de nuevo? Tommy. Hola. A despertarse. Mierda. ¿Usted salió a la noche? ¿Se escapó de su cuna? Ya se despertó. Ahora sí. Se despertó contento. Amaneció girado a 90 grados, ¿no? Hola, Tommy. Buen día. Hola, mira la cámara. Buen día. Mira cómo mira. Buen día, bebé. Buen día, bebé loco. ¿Qué estás a tomar? ¿Qué estás a tomar? ¿Qué estás a tomar? la boca